No puedo escuchar el video de antes, ¿no? Hola, buen día, ¿qué tal? Mira, mira, mira Mira, mira Una, dos guitarras, tripa ¿Puedo comer dos? ¿Qué pretendes, mas algo? Oh, que bien ¿Eso es que me hagan la parte del micro? Yo, 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 yo Yo, yo, yo Aja, aporto Aja, aporto Ay, 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 aporto ¡Gracias! 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 ¡Fuera, parejo! ¡Está muy cargada! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Bueno, y este es este, ¿verdad? ¡Ah, sí!